Bueno, para empezar, yo no me inicié directamente en el mercado laboral, en diseño gráfico. Realmente yo me inicié primero en contabilidad porque soy egresado del bachillerato en contabilidad. Entonces trabajé como 3, 4 años en contabilidad en una empresa aquí en Asunción. Y tenía un amigo de la época del colegio, de la misma promoción, digamos, que estaba trabajando en una agencia publicitaria. Se llamaba Estudio 1, una agencia muy prestigiosa en esos años. Me refiero, estoy hablando ya hacia el final, final más o menos de los años 70 aproximadamente. Yo tenía 20 años. Y este amigo trabajaba en la agencia como contador de la agencia porque éramos amigos, éramos compañeros del mismo bachillerato, digamos. Yo estaba en contabilidad trabajando, digamos, no estaba muy a gusto porque siempre me gustó el dibujo en una palabra, ¿verdad? Y dentro del dibujo me gustaba más el dibujo humorístico al dibujo artístico. Me gustaba más el dibujo humorístico. Entonces busqué la manera de estudiar eso porque tenía las condiciones. Yo le dibujaba a todos mis profesores del bachillerato. Todos esos dibujos que le hacía con la panza y todo. Le daba a mis compañeras y ella distribuía y empezaban a reírse de todos los docentes, ¿verdad? Hasta que contraté un servicio de correo donde hacían los cursos para dibujar. Que venía del Brasil. Yo me enteré de eso por las radios. Escuchaba mucho las radios del Brasil. Y, este, contraté eso. Y recuerdo que venían unas cajas. Y yo sacaba las cajas y tenían las lecciones, ¿verdad? Que lo iba haciendo a medida que tenía tiempo. También había un muñeco articulado de madera, ¿verdad? Para que uno pueda dibujar el cuerpo, más o menos, con ese, guiarse por ese muñeco articulado. Pasó así el tiempo y siempre quise trabajar en una agencia publicitaria porque el dibujante siempre tenía como su objetivo la agencia publicitaria. Entonces, mi amigo me llama un día y me dice, sabiendo que, cuál era mi idea, ¿verdad? Y sabiendo que yo quería entrar en el departamento de arte, porque así se llama. Entonces, me llama y me dice, hay una vacante aquí en la agencia si quieres venir. Pero no en el área de arte, sino en el área de tráfico, le decían, ¿verdad? Y en un momento dije, no, yo voy a hablar con el director de arte a ver si no puedo entrar de alguna manera, como pasa lápiz o lo que sea. O que me hagan una prueba o lo que sea, ¿verdad? Porque siempre mi idea era diseñar. Entonces, en un momento, hablé con el director de arte y me dieron una oportunidad oficialmente en la agencia. Y me hizo una prueba y de entrada me pide un logotipo. No tenía la menor idea, digamos, de cómo comenzar a hacer ese logotipo. Hice algo y le mostré a los directivos del departamento de arte y ellos emitieron un informe diciéndole a la directora que yo no era profesional, que era simplemente un aprendiz. No, no me frustró eso porque dije, no, yo tengo que de alguna manera hablar personalmente con el director del departamento de arte y explicarle que por qué yo vine en la agencia, que realmente mi objetivo era ser un dibujante publicitario. Y eso es lo que a mí me gustaba. Entonces, hablé con él personalmente y le expliqué la situación, por qué yo me fui ahí, que lo único que yo quería es llegar al departamento de arte, sino voy a tener que salir otra vez de coordinación y buscar otro lugar donde ir. Entonces, él se solidarizó conmigo y me dijo, voy a buscar otra oportunidad para que vos puedas demostrar realmente tus condiciones. No pasó mucho tiempo, no pasó mucho tiempo en que de lo que pasó esto y transcurrió, digamos, no sé, uno o dos meses más o menos. Y era una oportunidad de dibujar porque la directora pidió, solicitó que en el aniversario de la agencia se haga un dibujo de la agencia misma con todos los departamentos. Entonces, un dibujo a mano, así, blanco y negro, en donde mostraba humorísticamente las actividades de cada sección de la agencia. Y ella iba a estar en un sector con un látigo dando vuelta. Hice todo, entregué el trabajo y vino la directora del departamento, le gustó muchísimo el trabajo. Dijo, sí, hermoso el trabajo, hasta que finalmente supo que era yo el que hice ese trabajo. Y en el día del aniversario sale publicado en una doble página, digamos, doce columnas, dos páginas centrales y los cuatro diarios, incluyendo ABC, creo que estaba La Tribuna y no sé qué otro día. Pero eran, última hora ya estaba también, me parece, sí. Eran cuatro diarios con el mismo dibujo publicado. O sea que, para mí fue una satisfacción haber debutado en esto con una doble página. No cualquiera hace eso, ¿verdad? Yo pensé eso y dije, no, esta es a lo grande para mí. Me sentí tan bien ver así de ese tamaño mi trabajo en los diarios publicados. Y recuerdo que la directora me dijo, te ganaste el puesto aquí en el departamento de arte. A partir de ahí empecé a trabajar en arte y seguía yo dibujando. Tengo un sobrino en casa, ¿verdad? Y este después, no sé, le llevó a su casa y uno de los directivos del diario, que también era pariente de él, vio este dibujo y preguntó quién le hizo. Y ahí le comentó, me hizo a mi tío. Entonces este, como había sido, estaba necesitando un profesional, un dibujante para el diario ABC, me llama por teléfono y me dice, no quieres trabajar en ABC. Como esto pasó muy poco tiempo, estuve, ponganle todo ese fin de año, el año siguiente, febrero, ponganle siete meses, más o menos, estuve en la agencia. Me llama y me dice si no quería trabajar en ABC. Yo tenía experiencia, pero muy poco todavía en publicidad. Pero de acuerdo a los tiempos que estuve, ya daba como para comenzar en cualquier otra agencia. Me fui al diario ABC, en el departamento de arte, y ahí comencé a hacer los trabajos que yo aprendí en la agencia en relación a la publicidad. Entonces, la publicidad fue mi primer trabajo, ¿verdad? Y durante mucho tiempo hice muchas campañas y muchos de los conocimientos que tengo en arte, en arte final, en preparación original, etcétera, le debo al diario ABC. Eso yo no lo puedo negar, porque tenía 21 años, 20, 21 años, cuando comencé, estuve los primeros cinco años en ABC, hasta el cierre, el cierre del diario. Y en ese interi, en esos cinco años de cierre, yo viajé, fui al Brasil a continuar con el trabajo, porque no podía estudiar, no tenía la documentación como para seguir mi estudio en el Brasil. Y cuando se volvió a reabrir, cuando cayó la dictadura, un tiempo después empezó a reabrirse el diario, yo volví del Brasil y me reincorporé al diario. Entonces, todo ese tiempo son prácticamente, en total, 17 años que estuve en el diario trabajando, ¿verdad? Y cuando estuve esos cinco años que estuve fuera, estuve trabajando en Curitiba, en una agencia publicitaria, también en Salta, República Argentina, otra agencia publicitaria. Y eso me dio más o menos el conocimiento, el background necesario, ¿verdad? Como para sentirme profesional. Pero eso no bastaba, porque en Paraguay no existía la carrera de diseño gráfico. Yo me enteré ahí, en los primeros cinco años del diario, el nombre de nuestra profesión. ¿Por qué? Porque recibía una revista alemana, que se llama Nobun Jebagrafik, exclusivamente de diseño gráfico. Ahí yo me entero que existe la profesión que se llama diseño gráfico. No era arte, no era, qué sé yo, no era publicidad específicamente, era diseño gráfico. Entonces, cuando yo me enteré de todo lo que se podía hacer dentro del diseño gráfico, vi que el campo era mucho más grande que la publicidad. Y me gustaba mucho más que hacer solamente publicidad. Entonces, en ese interín se abre la carrera de diseño gráfico acá en Paraguay, en la Universidad Católica. Yo fui uno de los primeros que fui a inscribirme como alumno, sabiendo que hasta el director me dijo en algún momento, con la experiencia que vos tenés, tendría que venir a enseñar. Porque gente contemporánea a mí, como por ejemplo Roberto Boiris, y otros profesionales que eran contemporáneos, con más experiencia acá en el mercado, porque yo estoy viviendo de Brasil, con más experiencia en el mercado, obviamente eran los docentes. Entonces yo le dije, no, yo quiero aprender de estos que estaban en más tiempo que yo en las agencias y algo voy a aprender siempre. Y además, quiero el título. Eso era mi idea. Realmente, aprendí muchísimo en la universidad, aprendí muchísimo, porque ahí yo tenía prácticamente una visión completamente distinta de varios profesionales. Y eso es importante entender, es mucho más negocio ser alumno que docente en ese caso. Es mucho más negocio. Entonces, muchos de los docentes que son mis contemporáneos no saben cómo yo enseño, pero yo sí sé hasta las mañas que tienen ellos, ¿verdad? Y todo lo que saben. Entonces, obviamente, yo estoy en una posición un poco superior al nivel a ellos por esa cuestión, ¿verdad? Porque estoy viendo lo que ellos me estaban dando a mí como docente, ¿verdad? Y yo estoy acumulando con toda mi experiencia y obviamente eso es mucho mejor, ¿verdad? A partir de ahí, estuve en el diario trabajando 17 años en un departamento. Yo era el jefe del departamento de arte y también hacía las promociones para el diario, específicamente. Fuera de los anuncios publicitarios que le hacía a los clientes. Entonces, en un momento pensé y dije, yo no puedo seguir haciendo la misma cosa. Me sentía muy bien en el diario, a veces eso no lo puedo negar. Me pagaban muy bien, me trataban muy bien como creativo, como todo. Pero no era suficiente para mí. Yo quisiera hacer algunas cosas que no hacía en el diario, a veces, como señalizar, editorial, trabajo editorial. Eso ellos no hacían, a veces. Era otro, contrataban de afuera diseñadores para hacer. Y yo veía eso y decía, ¿por qué no me contratan a mí, no me recontratan a mí o me pagan aparte? Entonces, renuncié, pero salí por la puerta de enfrente, digamos, porque hasta hoy trabajo con ellos en varios proyectos. Siempre fue una escuela para mí y por eso le tengo siempre en el corazón al diario ABC. Incluso, puedo también afirmar que cuando se cerró el diario, el director nos dio dos oportunidades. Uno es, o irnos a cualquiera de las empresas del director, o directamente renunciar. Entonces, yo elegí renunciar, ¿por qué? Porque las otras empresas no eran como el diario, yo no iba a aprender las cosas que a mí me interesaban, como estar dentro de una sala de impresión, de pre-prensa y todas esas cosas, ¿verdad? Eso es lo que a mí me, digamos, me motivaba para trabajar, ¿verdad? Y aproveché de viajar en ese tiempo, ¿verdad? Aproveché de viajar en vez de irme a cualquier empresa del director. Y cuando se volvió a reabrir, yo tuve que ir de vuelta a ofrecer mis servicios y me tomaron, por supuesto. Cuando yo me recibí en la universidad, de técnico porque no había licenciatura, ahí recién yo tenía un panorama mucho más, un conocimiento mucho más grande de lo que es el diseño gráfico en sí. Y publicidad quedó así chico en un sector, no menos importante, pero en un sector, pero también estaba editorial y muchas otras cosas. Y eso me abrió otro panorama, me abrió una, digamos, una ventana mucho más grande, mucho más amplia. Me di cuenta realmente que el diseño gráfico no se resumía a dibujo nada más. Y entonces ahí el panorama se abrió más profesionalmente y a partir de ahí yo traté siempre de promocionar mis propios trabajos, mostrar, porque yo sabía que si hacía bien mi trabajo, tengo amigos fuera de Brasil que yo le voy a ir a mostrar y no me voy a avergonzar por un trabajo. No siempre los trabajos que tienen éxito acá en Paraguay son buenos trabajos. Entonces yo buscaba siempre hacer bien porque pensaban en mis amigos fuera del país que me iban a criticar si yo no me hacía bien. Ese es más o menos el norte que tengo, ¿verdad? Y gracias a eso, después continué mis estudios hasta terminar y hasta tener el título de licenciado en diseño gráfico. Eso fue más o menos mi historia en cuanto a diseño gráfico. ¡Gracias!